Power, cinto tres punto siete. Un aplauso para Chelo Chá, llega en vivo a través de la Power, presión, cancha entera, el Peluche Radio Show, en vivo a través de Power, señores, se dio la vuelta, mío, usted quería, que ve el suyo, en la grande liga, de verdad. Hermano, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, mi hermano, bendiciones para esta emisora, bendiciones para tu proyecto, con todos los Power, Peluche Radio Show, para mí es más con honor que yo sea el primer invitado a este programazo que nace hoy, ¿verdad? Sí, así es. Hoy estamos a veintinueve de julio. Veintinueve de julio del dos mil veinticuatro. Ok, para mí es más con honor, mi hermano, ser el primer artista que se siente aquí en tu programa. Amén, mi hermano, gracias. Que Dios colme de bendiciones esta cabina, tú sabes que chimes van a ver, pero eso es parte de la vaina. El trabajo, si no tenemos chimes, pero no estamos haciendo el trabajo. No hay que chimear, tú sabes que el otro día estaba en un espacio de un colega de nosotros, y pues nos tocó ser parte de un live bien interesante, hicimos un panel muy duro allá. Y después de eso, estos espacios por el estudio, me pongo a hablar con Chelo, me dice, viste, te lo dije, eso era lo que tú tenías, préndesela a los tigres, préndesela. Claro, ya aprendiste, esa es la vuelta. Y la video reacción es durísima también, ¿me entiendes? Están corriendo bien. Estamos corriendo muy bien, así que el agradecimiento para ese público que nos sigue, que nos sintoniza a través del canal del Peluche Radio. Chelo, Chela Casa, más de quince años de carrera, rumbo a los veinte, Chelo, ya. Dos y siete y pico, ya. Rumbo a los veinte, ya. Sí, gracias a Dios. Guau, loco, si tú miras para atrás, por la foto que tú tienes de perfil, fue que estábamos pensando esto y estábamos hablando de eso hace un rato. Tú miras para atrás y. En el estado, en el estado, en el WhatsApp. La que tú tienes fija de sí, en WhatsApp. En WhatsApp, ok. ¿Qué tanto ha crecido y madurado Chelo Cha? Oh, mi hermano, primeramente, loco, tú sabes que hay que tener cabeza, bendición, disciplina. La suerte viene con la disciplina, ¿me entiendes? Y eso, tú sabes, yo he caminado bien, cero tollo, cero tollada, tú sabes que hay tigres que entran del género porque ponen su huevo. Yo he puesto mi huevito porque soy un ser humano. Y a todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa, como a la vez del video con todas las almas, que había un par de carajitos asalando. Pero gracias a Dios pudimos salir de ese bobo. Pero lo bueno es, mi hermano, que son 17 años de trayectoria y seguimos aquí activos, dándole buena música a la gente. No perdemos la esencia, no perdemos las raíces, ¿me entiendes? Y eso es lo importante. El pueblo sigue gozando con Chelo Chao. El fin de semana pasado estábamos, yo estaba para allá para el estudio tuyo, que por cierto, nosotros tenemos una peña en el estudio de Chelo, de Bebé Romo, y de juntarnos ahí, y de ponernos ahí salsa, y a fluir, se juntan par de... Y una gente de mucha vaina, líder. Sí. Pero eso es privado, eso es inédito. El punto es que ahí se hizo un en vivo, en tu cuenta de Instagram, donde una de las cosas que tú decías es, Chelo Chao es de los pocos artistas, que maduran mentalmente como rapero, y que por más duro que hayan sido los otros éxitos, siempre va a haber contenido nuevo. Claro, porque es que yo lo primero que no me quito de la calle y siempre paro escribiendo. Yo no derrongo a la vida, si yo oigo lo bacano una vez Pablo, anoto. Pero, y eso es lo que hay que hacer, el rapero siempre tiene que estar activo con la escritura. ¿Tú entiendes? Fluyendo. Fluyendo, porque después la vaina se te va, si pierdes la conexión con el barrio se le va a la vaina. ¿Tú sabes? Si se acomodó ahí bobo. Sí, por eso si yo no estoy en el barrio, entonces busco el barrio y lo llevo para el estudio. ¿Y qué? Un agua con todo el mundo montado. Y baja, que el barrio baje para el estudio. El barrio baja para allá, para el estudio, y yo sigo vigente. Hay un punto interesante aquí, la semana pasada, nuestro colega Santiago me invita a un panel en su plataforma, donde se trató el tema, la posibilidad de un capé al do 2024. La posibilidad no, tal vez para él es posibilidad, es que hay que hacer esa vaina ya, peluche. Acuérdate que él no lo tenía estipulado para realizarlo, y en el panel se tocaron todos los artistas que pudieran salir, y la complejidad de hacerlo. Y hasta ahora todo el mundo está esperando que él diga si va o no va. Él lo hizo más como un déjame ver, como un B, como nosotros decimos cuando jugamos bola. Un B a B. Déjame tirar un B. Exacto. Entonces el B se dio a más, porque yo si no estoy relajando, tú estás loco, yo ando en diligencia. Ni Braulio tampoco. Y por lo que veo, Braulio tampoco. Braulio menos que tiró su verso. Braulio tiró el verso adelante ya. Diablo. Mira, mi hermano, yo creo que ya es un hecho, ya hoy, bueno, era el sábado, se acabó la que quedamos de juntarnos el sábado, darle ya. Hace el primer junte de producción. Exactamente, el sábado era el primer junte de producción, no se pudo mi gente, porque el primer junte de producción iba a ser en mi estudio, y ese día se apareció un party, que al final el party no se dio, porque el permiso que le iban a dar a la gente del naranjo, no se lo dieron. Dios mío. Pero será para la próxima, muchachos, no sé, no se hizo el party, tampoco se hizo el junte. Pero estamos vigentes. Pero Dios es grande y estamos vigentes y estamos aquí en Coisa de Lunes. Lo que hay que decir, sí, que ya mañana estaremos reuniéndonos. Sí. Para lo que es darle la primera, ¿cómo se dice? El primer Picasso, los primeros toques de lo que sería la producción del Capé al 2024. Hablábamos del tiempo que han pasado. Para esta fecha, ya 10 años del Capé al 2014, icónico, una de las grandes discusiones mía y de Santiago en el contenido fue la comparación de Chelo con Alcángel. Se decía que no había que repetir artistas, era el plan que teníamos inicialmente, o sea, ¿para qué vamos a repetir artistas si hay tanto talento bueno? Y la idea siempre del Capé al 2 es dar a demostrar esos proyectos que van subiendo y que son talentosos, que ha pasado en otras ocasiones. Sin embargo, ellos decían que no, que Alcángel tenía que salir. Digo yo, pero si Alcángel tiene que salir en el 2024, entonces Chelo también tiene que salir porque el mismo aporte que va a hacer Alcángel para el Capé al 2024 lo va a hacer Chelo. Si no vamos a calidad artística y al nivel como artista a la hora de rapear, y si vamos a reconocer el verso de Alcángel en el 2014, tenemos que reconocer el verso de Chelo en el 2014. Entonces, no lo podemos poner por debajo. ¿Te sentiste incómodo tú con ese comentario donde trataron de poner a Chelo por debajo de Alcángel? No me sentí cómodo porque yo sé quién soy, sé lo que doy, ¿me entiendes? Sí, pero tú déjate un comentario. Tengo que leer bien el video. No, claro, porque no puedo opinar de una vez y que, vea, casi no, que esa palomarilla. Sin ver el video. ¿Qué fue? Sin ver el video. Me nutrí primero, vi el video, y entendí la parte, y gracias mi hermano, dame la mano. Mío. Gracias por ser realista y por dármela en esa ocasión. Diciendo que si Alcángel va a estar, no se tiene que estar a Chelo Chá. Tú hablaste por el pueblo. Sí. Tú tal vez en tu mente, tal vez pensaste, dame mi opinión. No, no. La opinión que tú diste fue en base al pueblo dominicano, ¿me entiendes? Al fanático. Al fanático. Entonces, eso estuvo muy bien porque la realidad no es un loquito, ¿me entiendes? De Chelo Fokin Chá, que en los dos Capel Doe ha demostrado su talento, el talento que Dios le dio, ¿me entiendes? No me comparo con nadie, Alcángel es un altitazo. Sí. Es amigo mío, aparte de eso. Que siempre tú has reconocido el talento que es Alcángel y la relación de amistad que ustedes tienen. Y la ayuda que le ha dado al género urbano dominicano. Siempre ha estado ahí aportando de una manera u otra. Pero, hermano. Alcángel, Farruko, esos tigres son míos, mi hermano, y son tigres que han aportado su granito de arena para el género. Ahora, más, no por eso. Alcángel puede salir. Y yo no, no, tampoco así. ¿Me entiendes? Para que la vaina se vaya en paz. Sí. Y no se arma un motín. Y no se arma un maldito motín. Deberían hacerlo así, como dijimos ahora mismo. Si está Alcángel, si repite Alcángel, repite Chelocha también. Muchísima gente que ese punto está afinando el DJ, está afinando. No, maestro, esto va a ser un contenido de película. La gente se va a vacilar demasiado este espacio. Mira, tú sabes que mucha gente, eso sí lo noté, y después volví a ver él en vivo, y vi tanta gente apoyando a Chelo. Igual que a muchos artistas dominicanos, pero contigo el público se volcó por lo icónico que fue el verso del 2014. Algo que se quedó plasmado para la historia, donde muchos raperos duros rompieron, donde por primera vez se pega un tema en Ra de 14 minutos. Sin embargo, contigo hubo algo especial, el fanático se fundió con ese verso. Mi hermano. Mi nombre es Duro, lo quiero escuchar. Chelo, fuck. Es que es casi imposible quedarse callado con ese verso, cuando suena. Demostrado en el concierto de Alcángel, que me dio la oportunidad, cantamos Capel Dovay. Sí, yo siempre reconozco a mis compañeros que rompieron también, pero es que la parte mía, tú sabes, tuvo más repunte en lo que es el sentimiento, el corazón, el cerebro. El fan lo cogió para él ese verso, ¿me entiendes? Sí, sí. Cuando yo entré, mi hermano, mira, hay un video que yo tengo ahí en WhatsApp, mi hermano, que yo lo voy a subir, yo creo, mañana o pasado, en esa ocasión. Eh, loco, que eso se va abajo, mi hermano, cuando Chelo Chá entra. Y entonces, si se va a hacer un Capel Dovay ya 10 años después, si se hizo uno en el 2008, 6 años después, si se hizo uno en el 2008, yo rompí. Si se hizo uno, 6 años después, en el 2014, rompí también. En el 2010, imposible que Chelo Chá se quede afuera. En el 24. En el 24, 10 años después. Ese verso estaba escrito en el 2014, o tú fluiste ahí mismo. No, eso fue todo ahí mismo. No, como el de ahora. Si te me preguntas, ¿cómo tú me enteras? Yo no te voy a saber decir. Yo voy a estar bebiendo una vaina, una vaina también, ¿me entiendes? Y voy a estar irlajando y también. En la musa, y ahí se va a dar la baña, ahí le di. ¿Me entiendes? Eso no es que yo tengo mis versos del 2002. No. Guardado ahí. Eso es, ahí es, y lo que salió eso es. Hay muchos tigres del género que ya están componiendo y están guardando. No, hay otro de tigre que se va a quedar con su macota en su bolsillo. Porque ahí no cabe todo el mundo. O problema, va a durar media hora. Media. No, 15 minutos y hablamos. Las condiciones que entiende Chelo Chá como rapero dominicano y que rompió en el 2014 para el 24, que tienen que tener los que van para el tema, desde tu punto de vista, porque tú dices tu line up, tú en un en vivo que hiciste, dijiste cuáles son los artistas que tú consideras que califican para el tema, con lo que a ti te gustaría que se haga. O sea, pero si nos vamos a los artistas dominicanos, las condiciones que necesita tener un rapero para salir en ese tema, te lo digo, porque hay de Bousero que quiere montar. Sequino no va a hablar, ya, después de hoy, de hoy para adelante Sequino te habla. No, no, Sequino va a estar, punto. Él se puede estrellar, se puede explotar, se puede tirar de una tercera. No va a estar, punto. Yo opino eso también. Pero venga, acá es que no hay, que no hay, no hay, para estar ahí. Nos reúne los requisitos. No, yo no se puedo ofender, somos amigos de todo. Que de Bousero los reúne para salir en campeón. El Alfa los reúne, porque el Alfa rapea, ¿cómo tiene que rapear? Y el Gizzy también. Gizzy, muy duro. Gizzy rapea, ¿cómo tiene que rapear? No, pero Gizzy es rapero. Gizzy es rapero. Entonces, esas son gente, son de Bousero, que yo considero que sí caben. Secreto rapea también. Durísimo. Braulio también. Braulio rompió, tuviste que tirar un verso ahí. Sí, amagando. Eso fue un B. Está duro. Y le rompió. Está duro, está duro. Entonces, esto no se trata de que no, que es de Bousero. No, 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 no es porque sea de Bousero. Es porque tú, dentro del dembow, tú rapeas. ¿Me entiendes? Entonces, a ti sí te será porque tú estás rapeando encima del dembow. Uno dice que, nada más dice que gente dice que de los que le repiten hasta allá. Exacto. Dice que un sample corrido. No, 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 no. Entonces, si tú vas a repetir, vaya y repite una pista suya. En el capítulo, venga, dice que azarás a la vaina con repeticiones. Señores, como dijo Braulio, no pasó de moda como uno tenis croquet. Ey, duro. Ey, está bueno. No pasó de moda, yo soy un rapero croquet. Yo soy un rapero croquet. Mira, ¿y qué te opinas de un, por ejemplo, Omega? Que la gente lo vi pidiéndolo mucho. Mucha gente quería verlo. Ah, Omega, Omega, el maestro rapea. Claro. No, cuidado. Mucha gente quiere ver el maestro en el disco. Bueno, pues el maestro cabe, el maestro cabe. Desde tu posición, nuestro amigo y hermano, Nipo Clínico. Nipo, Nipo, Nipo 8-0-9. Sí, Nipo va. Sí, Nipo dice que para él, para su gusto personal, el capé al 2 debería abrirlo el hincho. Está bien, el hincho rapea, el hincho rapea, pero tú sabes que el hincho cae en los internacionales. Sí. Tú entiendes, el hincho es de Europa, ¿verdad? De Europa. De Europa. De España. España. Sí, 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 no hay nadie de allá. Ahora, donde. Sería bueno el hincho, sí, allá. Si se está hablando de que Bad Bunny salga en el tema, no puede abrir el hincho, chelo. Bueno, mi hermano, entre Bad Bunny y el hincho, tú sabes que Bad Bunny, ¿me entiendes? El hincho sí, el hincho. Es de nosotros y de todos, pero. Pero, pero, ya cuando se trata de un Bad Bunny, le va a dar más peso al tema. No es menos pereciando al hincho. Al hincho. Sino que tú sabes que el tema, hay que buscar la posibilidad de que el tema rompa internacionalmente. Exacto, y se pasa. Hablando. No es que lo vamos a dejar afuera, cuando delante el hincho va a estar también. Chelo, ¿entiendes tú que las féminas dominicanas están ready, o cuál de ellas está ready para salir a un caperdo de las mujeres del paso? Yo creo que Toquicha, Toquicha quedaría duro. ¿Lo podía hacer? Sí, porque sí. Porque no quería, ¿tú viste lo que dijo? Toquicha no rapea. ¿Quién dijo? Oh, qué, no le gustó, di qué. Oye, qué loco. ¿Y cómo vamos a meter a Toquicha ahí? No, Toquicha la aplica, Toquicha la aplica. Incluso después. Ya el liga que no. Ya el liga que no. Muy bonita, canta muy bonito. Tiene muchos números. Admiro su carrera. Admiro su carrera, tiene muchos seguidores, pero con un caperdo, no. No califico, ni la perversa. No, tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco, tampoco. No, 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 es que esto es sin sentimiento. Sin sentimiento. Ay, pero mira Che, sí, así mismo, no caben, concho. Y no se pueden quillar. Concho, concho. Y no se pueden quillar. No se pueden quillar. No se pueden quillar, pero paño tibio. Con los muchachos no existe. Prueba. Hay una generación nueva de dembowceros que van subiendo. Chamaquitos duros que la están aplicando. Ahí hay un Yaisel, ahí hay un Yeiwan, ahí hay un Lomiel. Y hay una nueva generación que tiene el dembow en sus manos. Son menorcitos que son muy duros. Y artistas dominicanos de la nueva ola, los últimos tres años. ¿Entiendes tú que alguno de esos dembowceros califica? Hay par que pueden ser. Hay par que pueden ser. Hay par que pueden ser. Hay que analizar. Hay que verlo, hay que analizarlo. ¿Me entiendes? Hay que analizarlo. Y yo creo que, tú sabes que mi opinión no es completa. Exacto. Se puede también hablar con los muchachos. ¿Va un consenso? Va un consenso, señor. Un buffet de más de diez gente opinando. Él sacaba y sentaba. Y después que usted monte, entonces también se analiza su letra. Eso no es que lo loco. Entonces, yo no me oprecio a ninguno de los muchachos que están haciendo el trabajo. Lo que sí, como te digo, yo considero que hay gente que no caben de por sí. Para usted no va. ¿Me entiendes? Sí. Como lo que ya mencioné ahorita. Exacto. Pero hay gente que puede haber la posibilidad de que sí. Siendo dembowcer. De que salgan. Ajá. Se preguntó mucho sobre el compadre. Moza la para. Oye, se me olvidó mencionar en la vaina. Loco. Lo que pasa es que yo tenía que tirar un tema, frenar la disco. Entonces, hice el video un poquito desesperado. Pero en la lista de mis artistas que iban a estar ahí, el compadre iba a estar, está, o sea, está. Lo que no me lo mencioné. Bueno, solté el video fue que me di cuenta. Que tiene que salir Moza la para ahí. Musicólogo. Claro que sí, sí. También. El fótel. El fótel, sí. Sí, si quiere, porque yo lo vi como que dijo Pablo de Bágena en una entrevista. Como que él no estaba en eso. Sí, como que dijo como que le estaban viendo a los boricuas. Yo entiendo, una de las cosas que yo dije cuando, cuando hicimos el contenido aquel, es que desde mi parecer, desde mi punto de vista. Sí. El Capé Aldo debería convertirse ya en una bandera latina. No, lo que pasa, lo que pasa es que la esencia de que es dominicano no se puede perder. Pero claro que hay que meter para el del tita. Sí. Internacionales. Señores, esto no es, esto no es. Ya no nos podemos limitar otra vez. No, 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 no. Esto es ya algo demasiado grande. Esto hay que ser lo más mundial. Chalo Chá, Roche RD. Para el Capé Aldo 2024. Claro. Si quiere también, porque aquí nadie está obligado. Y que nadie es más grande que nadie. Tú hiciste mucho énfasis. Hay gente que está en su pegada que también yo se lo aplaudo. ¿Me entiendes? Pero tampoco usted va a venir y que diga, diga, diga. A minimizar la vaina. A minimizar la vaina. Si él claro y desea, yo quisiera que sí que te. Tú de manera personal. Sí. De manera personal. Mi opinión, sí. ¿Te gustaría escucharlo con un verso duro? Claro, loco. Claro. La aplica, loco. Sí, y que es el único que ha venido desde los tiempos de nosotros para acá que se parece a nosotros. Sí, sí, ha demostrado. El día que estábamos haciendo el live en el estudio tuyo, una de las cosas que comentamos fue que dejar a Rochi, poniendo el ejemplo de que él quiera salir y no se ponga, dejar a Rochi fuera del Capé Aldo 2024 sería un insulto para la nueva generación de fanáticos. Real, claro, claro. Para los fanáticos que siguen oyendo a Chelo y siguen oyendo a todos los tigres porque vinieron, se quedaron en el género por Rochi. Llegan con Rochi, son los fanáticos nuevos, los chamaquitos que entran al negocio, están apechados de la música urbana y dejarlo afuera es como faltarle a esos menores. Claro. Un tío que están ahí. Claro, 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 claro. No, 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 no. Yo vi un video como que en una entrevista, como que él no dijo nada, como que le dejó la vaina como en el aire. En el aire. Él sabe mucho de su estrategia. A veces eso es marketing. Eso es marketing. Sí. Pero claro que sí, mi hermano. Ese tigre la tiene que prender ahí en el Capeldo 2024. Este miércoles se cumple una semana del video que hicimos en la plataforma de Santiago. Si Foque no da respuesta, no saca la cabeza. Oye, oye, oye que lo que es, oye que lo que es, para que el Foque le entienda. Esto es un inicio de, para que él entienda que lo que es lo que estamos haciendo. Esto ya está sin Foque. O sea, si él no quiere, el Capeldo va como quiere. Yo quiero que Foque esté porque Foque son el que tiene todo lo amarre, ¿verdad? Sí. Pero que como quiera le vamos a dar inicio hasta sin Foque. ¿Entiendes? Que se monte en el proceso. Exactamente. Pero no lo vamos a detener para que él vea que la vaina va en serio. La vaina va de verdad. Claro. Si yo sé que se va a montar, después que él vea la vaina. Después que él vea la vaina, porque él vea así. Él está, como dijo ahorita, en un B. Esperando a ver si los tigres le van a dar. Pero nosotros no andamos en B, Capeldo 2024, mi hermano. Es una realidad. Diez años después. No puedo decir que Capeldo 2025, once años, soy yo cruzado. Es ahora que hay que hacerlo. Sí. Antes de noviembre, antes de diciembre, octubre, tiene que estar en la calle. Número par. 2010. Número par. O sea, diez años. Ocho. Catorce. Veinticuatro. Exactamente. ¿Me entiendes? Seis años y diez años. Exactamente. Esa es la vuelta, esa es la vuelta. Ahí, mi hermano, es ahora. Frené a la disco, tu nuevo sencillo. Una producción de Leo RD. Sí. Háblame de esa colaboración con Leo. Oh, mi hermano. Tú tienes una relación tan bacana así con Leo. Sí, sí, sí. Nos llevamos muy bien. Yo siempre he respetado el trabajo de Leo. La vibra. Leo es el dembow neto, mi hermano. Leo es el dembow neto de los cuanturas. La esencia. La esencia. Eso veo que no es un ritmo, di que como lo de ahora, di que es un ritmo un poco retro. Sí. Pero cae. Con los colores. Sí, no, yo lo quise hacer. Yo lo quise hacer bien dembow, dembow retro, ¿me entiendes? Lo quise hacer con los colores dembow de verdad, el tiempo que te hacía, ¿me entiendes? Dembow con Kih. Yo no quise hacer, dije, ¡pum, pum, 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 pum. No quise hacer normal. Un dembow, dembow. Entonces, el tema a mí me encanta, en lo personal, mi hermano, ese tema a mí me encanta. Lo voy a trabajar. No me voy a quedar de que dices, ya lo solté. No, 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 no. De este sí te va a abrazar. Sí, 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 sí. Me voy a pechar con el tema. Si tengo que durar dos meses, voy a tirar más temas, claro que está. Sí. Pero no lo voy a soltar. Tú sabes que los temas de Chelo comienzan un poco así, lento. Ajá. Dan el susto. Tú sabes que... Así mismo es, mi hermano. Eso, eso... Eso pasó con serrucho amolado. Ya, bueno, quitarte de la boca. Nunca voy a olvidar ese proceso, señor. Y baila de la boca también fue así. Yo estaba en el estudio, en el momento en que estaba haciendo serrucho amolado, Chelo, ¿te acuerdas? Sí. Y sale el tema y pasaron alrededor de cuatro meses. Sí, sí. Y cuando el disco explotó, hermano, vaya a ver, 20 millones. Sí, sí, sí. Como forma, dos años pegados en la calle. En el disco, desde un principio, o tú estabas como medio asustado, coño, no se va pegado, o qué es lo que... En el serrucho. Ajá. No, yo siempre aportaba, lo que pasa es que dentro de la aportadera hay sus dudas, también, no te voy a mentir. Sí. Por ejemplo, ya los dos meses tú dices, mierda, acá no se puede dar, pero uno sigue, uno sigue, entonces cuando yo el público lo asimila, es bobo, loco, porque ahí cuando eso comienza a sonar, mi hermano... Porque es una ola que ya tú no puedes parar. Exacto. Arranca solo y ya de ahí para allá, maestro, no hay para nadie, se vuelve una fiebre. Se vuelve una fiebre, mi hermano. Yo siempre me he dado cuenta que uno de tus termómetros es la calle de Nueva York. Sí, sí. Cuando tú ves que los tigres de Nueva York salen para la calle con el disco... Sí, sí. Se fue la baixa. Se pegó, yo lo subo y me mandan videos por pila, y yo lo subo, ¿me entiendes? Porque ahí es que ya se nota que ya la van a estar pegados. Uno de los tigres más queridos por la diáspora, por los dominicanos ausentes de Europa y de Nueva York, es Chelo Ushak. ¿Qué hay que hacer, Chelo, para que el público dominicano en el extranjero se apeche así con uno, que pasan los años y te he pegado, Chelo, no te he pegado, ten en baja, ten en una alta, sea lo que sea que esté pasando con tu carrera, la gente te sigue queriendo y te sigue aplaudiendo y te sigue llenando los paris. Será auténtico. Ser tú. No vení con mueca. Dice, para cállate bien a ti. Dice, no, no, espérate, no, no. Para montarte la ola, dígame. No, yo no ando en esa. Si tú me quieres, quiere, me amame. Yo te amo también para atrás. Sí. Ahora, si tú me odias, vaya ese día ahí, ¿qué me importa de mí? ¿Qué se lo lleve el día? No, claro. Y yo voy a andar, dígame, dígame, dígame. No, tienes que darme el respeto. No, 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 yo no he buscado ni respeto ni nada de esa vaina. Si tú me quieres, me quisiste y nos gozamos un mundo en la discoteca. Y si tú me odias, búscame, que me va a encontrar. Tú eres un tipo que cada vez que uno habla con otro artista y hace referencia a Chelo Cha, siempre te la dan. Los tigres siempre dicen. La gente me quiere mucho. Y principalmente el mismo gremio artístico, los mismos colegas. Coyo, el loco mío, tú sabes que chelo. No, es que yo soy un tigre bacano, loco mío no es que buscamos ni la vuelta. Un tipo loco que, un tipo razonable, un tipo que camina bien, ¿me entiendes? Al día de hoy hay un artista con el que tú no te sentarías en una mesa a beberte una cerveza. Yo me junto a tocar con cualquier gata con el lápiz. Para que le esté claro. No importa a mí. Yo ando en esa. Yo ando en el contento. Yo ando en el contento ya, manito. Y esos problemas pasaron. ¿Y se enterró eso? Yo de mi parte lo enterré. De verdad, de corazón, manito. Yo no siento nada. Tú tienes la esperanza, basándome en el hecho de, porque este dato sí quizá hay mucha gente que no sabe. Pero, por ejemplo, las personas que somos cercanos a ti, tenemos una amistad cercana, sabemos el tipo de persona que tú eres y el corazón que tienes. Y sobre todas las cosas, la crianza cristiana con la que tú te has criado. Sí, sí. Que la doña, gracias a papá Dios, siempre está ahí dando rodillas por ti. Sí. Y tú quisieras en algún momento de tu corazón, quizás eso tú no lo dices, pero dentro de ti, que se pudiera hacer la pase con lápiz, por lo menos para que eso se quede así. Yo no diría la esperanza, porque tú tienes la esperanza, no, no, porque yo la estoy buscando. Ahora, de que si un día se da, la acepto, claro que sí. ¿Sincero? Sincero, loco. Claro, de verdad, de corazón. Aunque no tengamos que hacer córregas, ni trabajo. Oye lo que pasa, si yo comencé a dedicar a buscarle en lo que era, puede haber una manera peor. La manera si se va a dar sedán y ya. Exacto. Se puede agarrar de eso y faltar de todo. ¿Tú entiendes? Yo no tengo que buscar a nadie. Fácilmente si la gente se pone chinchando mucho con eso, no se da. Claro, entonces exacto. Bueno, estamos un día ahí, una fiesta, una vaina, pero ya suelta esa mía. Coño, la venga a los camaritos. Y ya. ¿Tú entiendes? Pero yo no ando buscándolo tampoco. Ojalá que algún día se dé. Sí. Porque eso es lo bonito de un género, ¿me entiendes? En crecimiento. En crecimiento y que la van a hacer que de ahí. Y yo sé que hay mucha gente que quieren verme junto a él, rapeando, ¿me entiendes? ¿Tú sabes? Y gente mía también que quieren verme junto a él. Que quieren verlo junto. Entonces, ojalá que algún día se dé. Vamos a cerrar con esta, Chelo. Ese artista con el que, de quien tú eres fanático. Porque todo el consumidor de música, aunque sea creador de música, es fanático. Del que tú eres fanático y todavía Dios no te ha dado el brain de una colaboración. Pero tú quisieras lograr eso antes de que termine. No, dime tú. El que tú quieras. Ese artista tuyo. Yo me saqué tú me estás diciendo. No, no, no. No, 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 no. Eso te voy a dejar fluir a ti. Ese artista tuyo con el que tú quisieras, en algún momento esa colaboración. Hay mucho, loco. No puede ser el alfa, pues. ¿Eh? ¿No puede qué? El alfa no puede ser. No, 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 yo he grabado pila con el alfa. Él lo dijo en una tiradera. El alfa, esta es la tiradera que tú hiciste tú. Ah, el alfa es para mío. No quiere grabar contigo. Y no quiere grabar contigo. Te metió en el tripletazo de película, pues. Muchacho. Me metió, me metió un capel de en boca. Me tapado. Así no, alfa. Y ese estafa. Maduro, ¿qué pasa? Ponme de nuevo ese plugin ahí. Me tapado. No, chale, mano. No, men, ¿qué te digo? Mira, está meto, men. Duro. Me gustaría grabar con meto, men. Yo tengo atatado el pie con meto. Porque yo era fanático de meto, men, loco. Incluso yo andaba tan guantilla. ¿Es verdad? En el barrio, como muy loco. Con guantilla. A la gente no sabe que yo estaba en el gimnasio. Los poloches por los codos y la guantilla. Que salió la vaina. Con la guantilla, pues. Ajá, no creo como que empieza el disco. Que van como en una escalera, él y Redman. Sí, sí, sí. Que tienen su guantillo y su durra. Andaba yo con mi guantilla, man. Y el durra. Y mi durra, un co-colo y anchísimo. Un día como esto, men. Que los tígeres me dicen, disculpe si te interrumpa, que el único rapero del género urbano dominicano que le queda duro el flow co-colo es Chelo. Sí, no, que yo soy co-colo, manito, nacido aquí. Yo soy un co-colo, nacido aquí, loco. A mí me gustaría andar con una cámara, que lo voy a comenzar a hacer, porque ya compré una cámara ahí, que lo iba a hacer para los videos, pero suelta esa vaina. O sea, para hacer vaina a mí, Iván. Para que la gente note que como que el loco... Chelo no es un personaje. No, 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 loco. Cuando yo llego ayer a Nueva York, manito, todos los prietos comienzan a hablarme en inglés. O sea, también es algo que jalo. Sí. ¿Me entiendes? O sea, se siente como identificado. Como un artista de ellos, pero mentira, yo soy de aquí. Este de nosotros. ¿Estás entiendo? Álalo aparte, ven. Ponlo para acá, jalo por él. Y comienzan a hablarme, como que yo soy de allá. Pero tú sabes. Entonces, eso es el flow, manito. La esencia. La esencia, loco. Bueno, está JC también. Teo Calderón, loco. Duro, loco. Daddy Yankee, en que se convirtió. Hacemos algo cristiano. Sí. ¿Me entiendes? No, porque no es eso. Hacemos algo cristiano. No hay problema, tampoco. No hay problema. Y a mi mamá le va a encantar. Y a la doña le va a gustar. No, pero vean. Un alabar. No para Dios, lo malinducería eso, mi hermano. Eso sería un sueño para ti. Hacer un tema que a tu mamá le guste. Sí, 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 loco. Yo he hecho para el que a mi mamá le ha gustado. A mí me gustó mucho con carácter de urgencia la producción. Muy buena, mi hermano. Los padres de aquí no valoran. La gente... Yo escuché un tema el otro día. Vamos con lo que se pegó. Que es bien romántico. Pero se pegó primero afuera y después entró para dentro. O sea, se pegó aquí. Pero primero se pegó... Fuera de aquí. Sí, fuera de aquí. Que dije yo, le estaba diciendo yo. Mira ese tema, loco. Comencé a apoyar después que se pegó. A ver si el intervista de la entrevista me acuerdo. Que hay gente, loco, que los temas así, bueno, no lo valoran aquí en este país. ¿Tú entiendes? Fábrica de mujeres. Fábrica de mujeres. Es un dolor que tú tienes, loco. Qué tema, loco. Es un dolor que Chelo tiene con el público. Sí, sí. Honestamente. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Va a llegar el momento que yo voy a pegar un éxito así mundial. Sí. Que va a valer la pena. Limpio. Totalmente limpio, loco. Totalmente limpio. Porque yo a veces no quiero hacer música underground. Pero es que es lo que consume el pueblo dominicano. Sí, sí. En la mayoría. Y de una cierta forma... Entonces, yo vivo de esto, yo vivo de esto, yo lo vendo a mi concho. Exacto. ¿Me entiendes? Hay que tocar par y hay que mantener mucho muchachos. No soy pelotero. Sí. Yo vivo de esto, no sé si usted no consume la vaina comercial, no sé qué hacer, tú sabes, son vainas dónde. Señores, un aplauso a Chelo Chaca en vivo a través de la casa el día de hoy. Coño, Chelo. No nos queda tiempo para más. En breve arranca Fuego a la T. Date la gracia, mi hermano, por ser parte de este nuevo proyecto que inicia. Y quiero decirte algo, que ya tú lo sabes porque nosotros somos panas viejos. Abrete tu casa, bro. Donde yo estoy es su casa. Si a mí me abrían la puerta para entrar donde ese vecino, si yo pasé por ahí, usted tiene que entrar por ahí. Gracias, mi hermano, gracias. Donde yo como usted come, usted lo sabe. Gracias, gracias. No, usted sabe que tiene la puerta abierta también del estudio mío allá, loco, que eso es de nosotros allá. Familia. Incluso está ahí que vamos a seguir continuando con el proyecto de Capeldo. Que vamos a estarle trayendo a la gente pincelada más adelante. Exacto. Sin darle nombre de nadie. Usted quiere enterarse de lo que está pasando en Capeldo, sintoniza siempre la emisora en vivo, en vivo, con el peluche. Power 103.7